La revista Magali, Janet Dagoza nos cuenta si se le pasaron o no se le pasaron las copas. Vamos a ver. Desfumante. Parece que hubo un huracán o temblor y no lo sentimos, porque Janet Barbosa estuvo con sus rulitos más esponjados que nunca, como si se la hubiera pegado, pues al propio estilo de Marina Mora... Esperó a que cantara el gallo para que por fin se vaya a casita a dormir. ¿Qué tal, Juergaza, Rulitos? Hoy sí que se bebe, la noche está de fiesta, hasta que amadita. Hoy sí que se bebe, la noche está de fiesta, hasta que amadita. Según la Rulitos, no estaba borrachina, sino que solo estaba alegrona por estar toneando entre patas, porque ella no es de tomar hasta que los perros le hagan pis. Que estaba con mi gran amigo, Arturo Echupe. Escúchame. Para que tengas una idea, ¿no? Y con eso te he dicho todo. Estaba muy abrazada toda la noche bailando con Arturo Echupe. ¿Te pasaste de copitas o no? No, yo siempre estuve muy moderada con estos temas. Siempre se... Estaba muy alegre que ustedes estaban a bailar y salir, pero es de copas, ¿no? Es verdad que mientras quedamos hasta la amanecida, Tati, porque con los amigos hay que pasar tiempo. Hay que darles un momento, hay que celebrar, así es que... No, no he quedado ni más. Yo creo que no podía pararme, ¿no? Estaba tranquilamente lúcida, muy bien, tranquila. Yo quiero ver a todo el mundo bailando, al ritmo de este trival. Trago en la mano y todo el mundo borracho, hoy vamos a celebrar. Y yo quiero ver a todo el mundo bailando, al ritmo de este trival. Pero nunca llegamos a una situación de estar en un estado casi casi inconsciente, de ninguna manera. Es ahí donde Janet Barbosa puso el parche, porque a primera vista pareciera que estuviera demasiado alegrona. Yo a un punto en que ya siento que he tomado un poquito, pues, descanso y empiezo a tomar agua mineral. Porque dice que ya voy a salir, ya se acerca a que termina la fiesta y a mis amigos siguen con los tuyos. Yo empiezo a tomar agua mineral, ¿no? Pero nunca llegamos a una situación de estar en un estado casi casi inconsciente, de ninguna manera. Muy bien, Janet Barbosa. Tema aclarado y buen consejo, eso del agüita mineral. Salud por eso. Cuando llegamos a un punto en que ya siento que he tomado un poquito, pues, descanso y empiezo a tomar agua mineral. Porque dice que ya voy a salir, ya se acerca a que termina la fiesta y a mis amigos siguen con los tuyos. Yo empiezo a pedir que termina la fiesta mineral, ¿no?